Soy un dreamer. Los miembros de mi familia son los trabajadores esenciales. Aquí estamos. Aquí vivimos. Es nuestra comunidad. El presidente nos quiere hacer invisibles. Pero vamos a defendernos y hacer que escuchen nuestra voz. Nos merecemos el dinero y la representación política que nos corresponde legítimamente. Pagamos impuestos en nuestra comunidad. Hazlo por nuestra comunidad. Y por nuestro futuro. Esto comienza aquí y ahora. Por eso animo a todos los miembros de nuestra comunidad a completar el censo. La Corte Suprema ha declarado lo que ya sabemos. Los dreamers forman parte de este país. La información proporcionada al censo no se comparte con nadie. Tus respuestas nos hacen visible. Hagamos que ellos escuchen nuestras voces colectivas. Completa el censo en my2020census.gov llamando al 844-468-2020 o con un censista en la puerta de tu casa. Gracias.